Hola, ¿qué tal colegas? Conrado aquí de Vexer México, con motivo de nuestro 50 aniversario, queremos mandarles este cordial saludo y compartirles las experiencias que han tenido los trabajadores más activos de Vexer y también las expectativas que tienen las nuevas generaciones. Esta empresa nos ha dado mucho a todos y estamos muy contentos de poder celebrar junto con ustedes este 50 aniversario. Tengo 20 años trabajando en la empresa, entré en el año de 1998, en abril. Voy a cumplir ya 21 años aquí en la planta, y bueno, yo ingresé aquí en la planta en busca de una oportunidad. Empecé en el área de mantenimiento, como jefe de mantenimiento, en el área de inyección y de servicios, atendiendo lo que eran las máquinas de inyección. Cuando llegué, realmente me pareció un ambiente de trabajo, que se veía muy sana, limpia. Y me gustó ver cómo los compañeros salían con su uniforme blanco, los veía yo muy sonrientes, y eso me encantó. Me dijeron que llenara mi solicitud y que me esperara, y pues, la espera valió la pena. La experiencia que he tenido en Bexler desde hace 25 años ha sido para mí muy nutrido. Y empieza un camino largo para mí, porque empecé como supervisor en el área de inyección. La planta tenía solamente 5 máquinas de inyección, un área de ensamble, era una empresa muy pequeña. Hace 25 años podías ver el estacionamiento de Bexler, 3, 4 carros y algunas cosas, ¿no? Y hoy la mayoría de nuestros empleados con auto, con condiciones de vida mejor. Me tocó ver cómo rascaban para instalar las máquinas, para hacer la alimentación. Estuve participando ahí en esa área. En un terreno que estaba a un lado de la planta, hicimos una excavación. Y al día siguiente, estaba lleno de agua. Y pensamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Encontramos agua. Pues yo cuando entré aquí, los supervisores me llevaron a un recorrido a la empresa planta, donde vi todas las máquinas enormes, que yo decía, Dios mío, ¿podré con esto? Ya me metí en, tengo que poder. Ese reto fue para mí, porque las máquinas yo las vi muy grandes. En realidad este fue mi primer trabajo, el primero y el último, porque seguiré aquí hasta donde pueda. En enero 21, el primer director de la compañía, el señor Werner Ginke, me pide que me presente el día a una comida. En esa comida, cuando la planta cumple un año, pues también me da la noticia de que pueda ser parte de esta familia. En una ocasión que íbamos saliendo de la planta, exactamente a la salida del estacionamiento, se para un señor y nos empieza a gritar. Y nos hacía de mal esto, pero nosotros no entendíamos alemán. Nos paramos y nos quedábamos mirando, no sabíamos qué hacer. Y él nos seguía diciendo, y nos empieza a decir, uh, 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 Bexler, Bexler. O sea, ah, ya nos bajamos del carro, señor Werner, ¿cómo está? Lo que es Matías y Alexander, que, este, siempre que ellos han venido, se han portado de una manera muy noble, porque no son de las personas que llegan y te saludan, y este, y cómo estás, o mucha comunicación, porque ellos están en Alemania, o porque ellos hablan en otro idioma, sino son muy respetuosos, son muy cordiales, son muy amables, porque llegan y te saludan, y buenos días, y buenas tardes, y este, y cómo están pasando. Es fácil llegar a los 50 años, hoy se está llegando, entonces con mayor fuerza les mando un abrazo con mucho cariño y muy afectuoso. A mí me gusta mucho el choyfele con la parte de las bolas de papa, ¿no? Y entonces siempre que voy, bueno, ya la familia Bexler sabe que eso me encanta comer, ¿no? Choyfele con el spike loss, ¿no? O sea, dos porciones de papa. Tienen una gran visión, un gran conocimiento de la industria automotriz, ¿no? Y, eh, pues felicitarlos, ¿no? Quiero felicitar a los señores Bexler por estos 50 años, que estén muy contentos, ¿no? Que estén felices de celebrar esto, que no ha sido nada fácil. Hago extensivo mis más sinceras felicitaciones. Muchas felicitaciones por estos 50 años de empresa Bexler. Felicitarlos por estos 50 años, y también, pues, gracias a ellos, todas las, muchas familias mexicanas tienen, tienen un sustento. Yo les deseo mucho éxito, y también, muchas gracias por darnos la oportunidad a todos los mexicanos que formamos parte de esta gran familia. Quiero felicitar a la familia Bexler por sus 50 aniversarios, exaltando su belleza labor que realizan día a día. Nos ha dado para seguir adelante, porque él nos ha exhortado con sus buenos sentimientos. Quiero felicitar a la familia Bexler por los 50 años, que han sido maravillosos. Yo creo que es un agradecimiento primero a la familia Bexler en total. Also, Collegas, zum Schluss möchte ich mich im Namen de mi ganzen Team, de la familia Bexler, herzlichen bedanken. Ich hoffe, dass Ihnen el video gustó, y con gran orgullo, wünschen wir a nuestra Grupa, ¿verdad? Lasstos nos comenzar con la feuna y mucha buena hacencia, un aime Syndrome de México. ¡ сможes darnos invitándose usually! letamos empezar ¡víennos Días de México! ¡Gracias a todos!